Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la quinquentésima tercera jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade dijo, se quedó en el límite de la estupefacción al notar que el sir del mozo aquel, tan metido en carnes, apenas alcanzaba el volumen de una avellana, y al ver aquello se puso a lamentarse con toda su alma y a golpearse las manos una contra otra, dejando bruscamente de darle masaje. Cuando el joven vio al masajista presa de semejante pen y con el rostro demudado por la desesperación, le dijo, oh masajista, ¿qué te sucede para lamentarte así con toda tu alma y golpearte las manos una contra otra? El masajista contestó, ay mi señor, mi desesperación y mis lamentaciones son por ti, porque veo que te aflique la mayor desgracia que le puede ocurrir a un hombre. Eres joven y rollizo y hermoso, y posees cuantas perfecciones de cuerpo y de rostro y cuantos beneficios dispensa el retribuidor a sus elegidos. Pero precisamente careces del instrumento de delicias en el cual no se es hombre, ni se está dotado de la virilidad que da y recibe. ¿Sería vida la vida sin el sir y todas sus consecuencias? Al oír estas palabras, el hijo de Vizir bajó la cabeza tristemente y contestó, tienes razón, tío mío, y precisamente acabas de hacerme pensar en lo que constituye mi único tormento. Si tan pequeña es la herencia de mi venerado Padre, yo solo tengo la culpa por no haberme cuidado de hacerla prosperar hasta hoy. ¿Cómo quieres, en efecto, que el cabrito llegue a ser potente, manteniéndose lejos de las cabras incendiarias, o que el árbol se desarrolle sin que se le riegue? Hasta hoy me mantuve lejos de las mujeres y todavía no vino ningún deseo a despertar a mi niño en su cuna, pero ya creo que es hora de que despiertan los dormidos y de que el pastor se apoye en su báculo. Al oír este discurso del hijo de Vizir, dijo el masajista del Camar, ¿pero cómo hará el pastor para apoyarse en su báculo, no siendo este mayor que una falanque del dedo meñique? El mozalmente contestó, para eso, mi buen tío, cuento con tu generosa voluntad. Vas a ir al estrado en que dejé mi ropa y cogerás la bolsa que hay en mi cinturón, y con el oro que contiene irás a buscar para mí una joven capaz de iniciar el desarrollo que deseamos, y con ella haré mi primer ensayo. El masajista fue al estrado, cogió la bolsa y salió del Camar en busca de la joven con sa vida. En el camino se dijo, Ese pobre mozo se inmaquina que un cinturón es una pasta de caramelo blando que se desarrolla más cuanto más se la toca. ¿Es posible creer que el cohombro se hace cohombro de la noche a la mañana, o que el plátano madura antes de llegar a ser plátano? Y riéndose de la aventura, fue al encuentro de su esposa y le dijo, Oh Manred Ali, haz de saber que acabo de dar masaje en el Camar a un joven hermoso como la luna llena, el hijo del gran vizir, y reúne todas las perfecciones, pero el pobre no tiene sír como el de los demás hombres. Lo que posee apenas tiene el tamaño de una avellana. Y como yo me lamentaba por su juventud, me ha dado esta bolsa llena de oro, a fin de que procure una coven capaz de desarrollarle en un instante la pobre herencia que obtuvo de su venerable padre, porque el infeliz se imagina que así va a erigirse su cinturón en un instante desde el primer ensayo. Yo entonces he pensado que más valía que todo ese oro se quedase en casa, y vengo a tu encuentro para decirte que me acompañas al jamán, donde harás el simulacro de prestarte el ensayo sin consecuencias del pobre mozalbete. No hay ningún inconveniente en la cosa, y hasta podrás pasar una hora riéndote de él sin ningún peligro ni temor, y yo os vigilaré a los dos desde afuera y haré como que os protejo contra la curiosidad de los bañistas. Al oír estas palabras de su esposo, la joven contestó con el oído y la obediencia, y se levantó y se atavió y se vistió con sus traques más hermosos. Por lo demás, aún sin atavíos ni adornos, podía ser que se volvieran hacia ella todas las cabezas y arrebatar todos los corazones, porque era la más bella entre las mujeres de su tiempo. En ese momento de su narración, Cherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la quincentésima cuarta jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.